Bueno, vamos a empezar con dos circuitos de abdominales, seguido de un entrenamiento de tren inferior. Empezamos con Butterfly's Sit-ups. Continuamos con encogimientos invertidos, Crunch. Rodillas hasta la línea de la cadera y ahí vamos para atrás. Que no pase de más de la línea de la cadera en los encogimientos invertidos. Continuamos con Russian Twist. Acá la variedad que podemos poner es despegar los talones o los pies del piso. Generamos un... hacemos un movimiento mucho más complejo y si no apoyamos los pies en el piso. La siguiente serie gigante de abdominales lo hacemos con patadas de Crunch. Seguimos con círculos. Hacemos seis o diez repeticiones para un lado y seis y diez repeticiones para el otro sentido. Siempre los lumbares pegados a la colchoneta en este ejercicio. Y continuamos, terminamos esta serie gigante segunda de abdominales con elevaciones de pierna isométricas. Empezamos con ya la parte de entrenamiento de piernas con estocadas hacia atrás y hacia adelante. Más vuelos laterales. Siempre atrás y adelante es una repetición. Hacemos una super serie ahora con peso muerto convencional, el pecho siempre mirando hacia la pared, ancho de hombros, la apertura de piernas y los pesos al costado. Lo combinamos con sentadilla con salto, que no hace falta que sea un gran salto, simplemente despegar los talones, digamos, y un poquito la punta de los pies. Hacemos una serie lineal sin combinación de ningún ejercicio, pero hacemos diez repeticiones completas de patada hacia arriba y después diez repeticiones parciales, no bajamos todo. En total son veinte, diez, diez, de cada pierna. Y terminamos con una super serie de peso muerto rumano con poca flexión de rodilla y hacemos un skipping, rodillas bien arriba, talones a la cola, siempre mirando hacia adelante. Una intensidad media, no hace falta que sea muy exigente.